Hola, hoy estamos aquí debajo de la sombra de un árbol porque hoy es un día muy soleado y yo no quiero achicharrarme, así que vamos a enseñarles la seña para sol vamos a enseñarles la seña, la seña es así vamos a hacerlo otra vez así es la seña para sol bueno, vamos a hacerlo dos veces más para que no se les olvide bueno, ya les enseñé la seña, espero que les haya gustado el video si les gustó no olviden comentar, darle a like y suscribirse suscríbanse que no les cuesta absolutamente nada bueno, yo me despido, así que nos vemos en el próximo video adiós